Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña de la película, todo en todas partes, al mismo tiempo la cual se parece a una montaña rusa de emociones La historia trata acerca de una mujer que tiene que declarar sus impuestos junto a su familia Hasta que se ve arrastrada a una situación que está fuera de su control A mi lo que me gustó de esta película es que realmente explora muchas realidades alternativas Desde unas que son bastante similares a la nuestra, hasta otras que son totalmente jaladas de los pelos Lo cual se vuelve muy divertido de ver También me gustó como es que la película te lleva desde temas serios muy bien tratados Hasta situaciones muy graciosas Lo cual te hace sentir todo tipo de emociones por la mujer y su familia Por último me gustó como es que se trata del hecho de la adquisición de las habilidades de tus otros yo El cual me pareció que fue hecho de la manera más chistosa y también desagradable posible A mi lo que no me gustó de esta película es que comete el error de mostrar cosas en el universo de las manos de celchicha Hechas para manos normales en todos los aspectos Y bueno, aparte de esto no hay otra cosa que realmente perjudique a esta película Por esas razones yo le pongo de nota a ella un 4.9 de 5 estrellas Ya que para mi es una de las mejores que he podido ver durante este año Yo se los recomiendo a las personas que les gustan las películas de ciencia ficción De acción, de comedia y de drama Y bueno mi querida gente quisiera saber cual película de realidades alternativas es su favorita hasta ahora Por último denle me gusta a mi reseña Compártanla en las redes sociales Y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy Hasta luego Adiós